Yo me presenté con los ejecutivos de Televisa y les dije, oigan, me están hablando de Azteca. Me dijeron, si te quieres ir, vete. La neta, no me fue como yo esperaba, obviamente, porque traigo una carga muy pesada detrás de mí y que había un actor no contratable, un veto. No importa cuántas pruebas yo pueda proporcionar, mi palabra no la creen. La presunción de inocencia conmigo no ha existido. Cuando inició este escándalo, hubo una persona muy fuerte de mi familia que me dijo, te quedas callado, digas lo que digas, no te van a creer, y que es mi papá. No me van a regresar a esa tranquilidad, entonces esa tranquilidad yo la estoy encontrando. A mí la terapeuta me dijo, ¿qué quieres tener? ¿La razón o ser feliz? Tenía muchos enemigos, muchas envidias de que estaba arriba, que llegué y subí como espuma. Entonces mucha gente estaba buscando mi cabeza, que cayera rápido. Casa de Mar, me da mucho gusto recibirlos. Gracias por acompañarnos. Fíjense que, ya se los he comentado en otras ocasiones, que agradezco infinitamente a este programa porque me ha ofrecido la oportunidad de conocer personas que yo ya conocía o de reencontrarme con personas y con compañeros y con amigos, a quienes conozco desde hace años y que pertenecemos a una misma generación. Y por asuntos del destino, pues que trabajo aquí en México y luego se fue a Estados Unidos. Y luego, bueno, la cosa es que aquí tengo a un actor de televisión, de cine, de teatro. Es mexicano y lo recordamos por la cantidad de producciones que ha hecho en Televisa y en otras cadenas. Y además es considerado uno de los galanes más sexys y exitosos de las telenovelas. Es un galán maduro, es un gran amigo, sigue conservado en la misma sonrisa y me da muchísimo gusto recibirlo aquí en Casa de Mara. Él es Héctor Soberón. Bienvenido, querido Héctor. Al contrario, gracias. ¡Qué bonita presentación! Gracias, gracias, gracias. Hace mucho que no te veía, mi querido Héctor. Ahorita estábamos recordando cuando nos encontramos en Lincoln Road. En Miami. Que yo iba con mi hija y con mi ex mujer. No, ya no te cuento cuál era mi marco histórico. Ah, no, sí, no, no, pero bueno. Pero me da mucho gusto verte, Héctor. Igualmente. Y que por fin ya estemos en contacto. Y qué bueno que estás aquí. Y porque me tienes que platicar de, o sea, eras ingeniero electrónico y cómo fue ese cambio en la actuación y cómo fue que llegaste a la televisión. Híjoles, este... Ahora sí vamos a remontarnos al pasado. A ver si los familiares alemanes me dejan. Sí, soy ingeniero en electrónica. Bueno, mecánico electricista de área electrónica. Terminé mi carrera en Lasalle. Soy UNAM Lasalle. Me fui a estudiar a Estados Unidos. Regresé. Ya no pude estar en la UNAM. Terminé en Lasalle. Y en el Inter, mientras estaba estudiando, estaba trabajando como modelo. Que fue en el 88 del 88 al 92. Y en ese proceso, cuando estaba la novela de muchachitas, que era bajo el señor Emilio La Rosa, una de las muchachitas era muy gran amiga de la casa. De hecho, salimos... Kate. No, no, Emma Laura, que hacía el papel de Isabel. La rubia. Ajá. Entonces, su mamá y mi mamá se llevaban muy bien. Entonces, yo le decía a ti, a la mamá de Emma Laura. Entonces, había una relación de amistad, de política de mucho tiempo. Y Emma Laura fue la que me recomendó con el señor Emilio La Rosa para hacer el personaje de Acapulco de Víctor. Porque pues acababa de llegar a Estados Unidos, hago mucho deporte. Entonces, me dice, yo tengo un amigo, tengo casi como mi primo. Entonces, fui al casting. Un desastre de casting. O sea, nunca había usado un apuntador. Y ya. Yo pensé que no me quedaba. Y al final del día, me quedé. Me fui a Acapulco. Hice el personaje. Funcionó tanto. Funcionó tanto por una patada de artes marciales que di en la calle. Y que fue que dijeron, ah, el señor Emilio La Rosa me trajo a México ya junto con Charlie Masó para terminar dentro de la novela como investigador contra Federico, que era Alejandro Camacho. Alejandro Camacho. Entonces, así comencé. No soy, no, en ese entonces, yo decía, yo no soy actor. Soy modelo, trabajo como modelo y tengo mi carrera. Pero deme, porque sí me atacó mucho la prensa. Y le dije, deme tres años. Y me empecé a preparar. Tomé cursos con Sergio Jiménez, que paz descanse, con Luisa Huertas. Me fui a estudiar a Canadá, al Circo del Sol. Y ya me fui preparando, me fui preparando. Entonces, pero sí ha sido un camino largo, difícil, porque uno no sabe que cuando entra en esta carrera no sabes lidiar con la fama y que se metan con tu vida privada. Entonces, ha sido duro, pero muy gratificante. Me ha gustado todo lo que he hecho y en donde estoy parado y puedo ver para atrás y me siento tranquilo, orgulloso de todo lo que he hecho. Y entonces, al final del día estamos aquí. Bueno, y después estuviste en Televisa protagonizando varias telenovelas. Y luego, ¿por qué te fuiste a Televisa? ¿Por qué me fui de Televisa? Porque se me acabó el contrato de exclusividad. Ay, bueno. Y por pequeñito detalle, se acabó el contrato de exclusividad y en ese momento me hablaron de Televisión Azteca. Sí, de Azteca. Es más, yo me presenté con los ejecutivos de Televisa y les dije, oigan, me están hablando de Azteca. Y me dijeron, si te quieres ir, vete. ¿Qué edad tenías, Héctor? Cuando me fui, fue en el 99. 33 años, 32 años. Estaba chavo. Bueno, estamos. De hecho, yo empecé en la carrera en 27 años. Fue mi primera telenovela. En el 92, con 27 años. Que hoy vemos a un chamaco de 27 años es un escuincle, ¿no? Seguimos siendo unos escuincles. Sí, claro. Pero en ese tiempo ya eras como mayor, ¿no? Sí, era mayor. Pero lo que pasa es que siempre he sido como que tragaños. Hoy por hoy tengo yo 59 años. Sí, yo sé. Tengo 59 años y tengo la energía como de un chavito de 21. Porque ya no digo de 18 porque hay que ser mayor de edad. Tengo de 21. Ahora ya somos chavos rucos. Somos chavos rucos. Exactamente. Entonces, sí, me fui por eso. Y me fue bien. O sea, no digo que me fue mal. Me fue bien. Pero lamentablemente pasaron cosas en el camino que me hicieron salir de TV Azteca y empezar a buscar rumbos diferentes. Que eso, al final del día, siento que el haber buscado rumbos diferentes me hizo madurar como persona, como actor, porque tuve que enfrentarme a otros tipos de trabajos. Entonces, me fui a... Estuve en Estados Unidos, estuve en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile. Entonces, estuve brincando de un lado a otro. ¿Y cómo te fue durante esa etapa de tu vida donde estuviste en Univision, estuviste en Telemundo, en una gran cantidad de cadenas y muy activo? La neta, no me fue como yo esperaba, obviamente, porque traigo una carga muy pesada detrás de mí y que había un actor no contratable, un veto. Entonces, este... Y no me dejaban entrar como protagonista ni antagonista. Entonces, eso pesaba. Todo lo que había, un acuerdo comercial con la empresa, este... Era... No. Siempre fui el rey de las actuaciones especiales. Entonces, así me mantuve, como el rey de las actuaciones especiales. Entonces, no hacía más de 15 capítulos por telenovela o 20. Máximo. ¿Y cómo la hacías para mantenerte, Héctor? Pues, es de todo. Aprendes oficios. Y en Estados Unidos tienes que aprender de todo. ¿Y qué hiciste en Estados Unidos? Pues, sí, hice de todo. De todo. Durante la pandemia trabajé en Universal como salvavidas. Aprendí un buen oficio. Hoy por hoy camino en la calle con mucha tranquilidad. Sé que puedo responder. Ahora sí, los first responders. Puedo responder a una eventualidad que pueda haber y ayudar a alguien. En un minuto sabes que puede salvar la vida de una persona. Trabajé en Uber. Y últimamente estuve como asesor en paneles solares. Que ya es algo de mi carrera. Entonces, yo hacía el sistema solar para una casa habitación. Y ya llegaba alguien que es el vendedor. Ahora sí, el cerrador, ¿no? Pero yo aplicaba, decía, cuánto es lo que gastas, que el kilowatts. Y todo. Ya un lenguaje que yo, muy cotidiano para mí. Entonces, eso era lo que yo hacía. Me metí a la computadora. Te formaba un plan de circuito solar. Y decía, esto es lo que necesitas por tus necesidades, por tu consumo. Esto es lo que necesitas. Bueno, mi pequeña travesa fue una telenovela, Héctor, que además de ser importante. Me marcó la vida. Exactamente. Ya sé por dónde vas. No, no, me refiero porque hemos escuchado una parte de esa historia y han pasado muchos años, Héctor, y muchas generaciones. Y a veces la información, como le digo a las personas que nos están viendo, que no crean todo lo que leen. Exactamente. O todo lo que les dicen, que escuchen, que se enteren. Porque a veces somos muy dados a juzgar, Héctor, sin conocer realmente qué es lo que está pasando hasta con la vida del vecino. Y a nosotros nos tocó una prensa, bueno, en mi caso, como medio de comunicación y trabajando en la misma empresa, me tocó una prensa que era un poco más discreta. Una prensa que no teníamos permitido editorializar ni juzgar. Pero hay otra parte. Que esa es la que estabas viviendo tú. Que no te la imaginabas que vendría con el éxito en tu carrera actoral. Híjole, es que difícil es, ¿no? Porque yo me he mantenido durante 20 años y no sé, quiero seguirme preguntando cuánto tiempo más va a durar esto, este escándalo. Son 20 años. Son 20 años donde me han acusado sin pruebas, de las cuales yo he mostrado pruebas. De hecho, hace ratito te dije que te había mandado pruebas. Que me han acusado de ser pederasta, de haber difundido o haber realizado un dichoso video, en las cuales no importa cuántas pruebas yo pueda proporcionar, mi palabra no la creen. La presunción de inocencia conmigo no ha existido. Y no va a existir. ¿Por qué? Porque siguen con eso, siguen con eso. Tú como reportera, te lo puedo decir, siempre me ha gustado tu trabajo que vas, ahora sí, a la verdad. Cuando dices que el caballo es vallos porque tienes los pelos en la mano. Bueno, hoy por hoy litigan con prensa. No hay pruebas. Y si hubiera pruebas, ya estaríamos enjuzgados. Ese es punto número uno. Punto número dos. La doble moral que están manejando es, podemos atacar, pero por otro lado, puedo encubrir delitos a menores. Entonces, tú eres periodista. Sé que tú lo vas a investigar. Yo sí tengo pruebas. Tuvimos una relación de las cuales yo creo que lo que más importa en una relación es la lealtad y los valores. Hay secretos de Alcoba que uno no puede decir y que no está en capacidad de poderlo decir. No puedes romper ese código de ética que existe en la cama, debajo de una sábana. No puedes. En mi caso es eso. Cuando inició este escándalo, hubo una persona muy fuerte de mi familia que me dijo, te quedas callado. Digas lo que digas, no te van a creer. Y que es mi papá. En paz, descanse. Y él sí llegó conmigo y me dijo, viene esto. Él trabajaba en ovaciones, era el director de ovaciones. Y me dijo, es algo que yo ni siquiera yo puedo detener el problema que se te viene. La prensa va a ser muy dura contigo. Tú te quedas callado. Tienes el peor papel que va a haber. Eres el hombre. Si tú dices algo, hablas ahorita algo, te van a acusar y van a decir, es tardido. Y si te quedas callado, algo está guardando. Entonces, ni se te está tocando jugar el peor papel. Te quedas callado. Y así he sido y me he mantenido durante 20 años. No he atacado a nadie. Me he defendido. Me he defendido. Pero me he defendido con pruebas, sin necesidad de atacar ni decir. Porque sé que yo lo que pueda decir. Yo sí tengo pruebas para demostrar cosas. Tengo muchas pruebas. Pero ¿qué gano? ¿Qué gano? No me van a regresar los 20 años de sufrimiento. No me van a regresar los 20 años que no he tenido trabajo. No me van a regresar los 20 años que hoy por hoy veo el bullying que le hacen a mis hijas. No me van a regresar a esa tranquilidad. Entonces, esa tranquilidad yo la estoy encontrando. A mí la terapeuta me dijo, ¿qué quieres tener? ¿La razón o ser feliz? Las dos no las puedes tener. Hoy decido ser feliz. No tener la razón. Cuando platicó tu padre contigo, me imagino tuvieron una plática de hombre a hombre. Muy intensa. Y a él tenías que decirle la verdad. Le dije la verdad. Y él te respondió de esta manera. Quédate callado. Quédate callado. Y le dije toda la verdad. Él sabía la verdad. Y dijo, hay cosas que no podemos sacar como prensa. Hay muchas cosas por detrás. Y es lo que te digo. Vivimos en un México que hay mucho abuso de influencias. Y aquí es, con el dinero baila el perro. Yo tenía muchos enemigos. Muchos. ¿Por qué, Héctor? ¿Por la fama? Por la fama. Tenía muchos enemigos. Muchas envidias de que estaba arriba, que llegué y subí como espuma. Entonces, mucha gente estaba buscando mi cabeza, que cayera rápido. Tenía muchos enemigos en una revista por rechazarlos. Entonces, aquí fue una vendetta. Y así ha sido. Así ha sido. Entonces, ya nomás me río y digo, total, que se me resbale, se me ha resbalado 20 años. Y por eso yo hoy te digo, cuánto tiempo más va a pasar. Cuánto tiempo más van a seguir con esto. Tienes pruebas, muéstralas. Deja de litigar en la prensa. Porque cada vez que sale algo, me sigue afectando. Tanto que me afecta si quiero tener una relación. Cuando pasó todo esto, esta es una anécdota que tengo de... Pasa todo esto, y conozco una chava en Vallarta, porque yo vivía en Vallarta. Y me invita a cenar. Pues voy a cenar, chavita linda, hola. Cuando nos sentamos a cenar, porque me presenta la familia, ella se levanta del baño. Y me acuerdo que el papá, lo primero que dijo, Héctor, no tengo ganas de conocerte. No quiero saber quién eres. Tienes una imagen que no me interesa para mi hija. Y te voy a pedir el favor que no la busques. Ella se acaba de ir al baño. Teníamos dos días de estar hablando y me quedé así frío. O sea, no supe ni qué hacer. A ver, llegó la chava y lo único que dije, hijo, ¿sabes qué, mi amor? Tengo que ir a la casa, algo pasó, nos hablamos mañana. Y me fui. Al día siguiente me habló la chava, no le volví a contestar. Hablé con ella tres, cuatro años después. Me la encontré en Facebook, me dijo, oye, qué poca madre, me reclamó. Y ya fue cuando le dije, oye, a ver, ahora sí podemos hablar. Yo ya estoy casado y esto pasó, esto pasó en tu casa. Cosa diferente con mi mujer, mi exmujer, porque todavía no estamos divorciados. En su casa me recibieron y me abrieron las puertas. Y no les importó lo que traía encima, el bagaje que traes. Entonces, hoy por hoy, cada vez que sale una publicación, el conocer a alguien es, se te quedan viendo y luego, luego, las bromas de los amigos. Porque tengo que sufrir muchas bromas, el bullying, el video y no sé qué. Entonces, güey. Entonces, por eso ya me río yo mismo. Cuando van a hacer, oye, ¿me regalas un video? No, yo eso no los hago. No, ya no me retiras de tiempo, ¿no? ¿Cómo? Eso yo no. Pero es fuerte, es fuerte. Y es algo que está, hoy por hoy, muy presente. Y me ha marcado, y yo digo, oye, tienes hijos, tengo hijas, ¿cuánto tiempo más quieres? ¿Cuánto tiempo más quieres? Después de esto que ocurrió, Héctor, ¿cuánto tiempo pasó para que volvieras a hablar con Michelle? O hasta donde yo supe... No hemos hablado. No hemos hablado. No hemos hablado. Hasta donde yo supe, ¿hay una demanda por medio? No. No hay nada. Por eso te digo, deja de litigar en prensa. ¿Quieres litigar? Litigar en los juzgados. No hay nada, porque no tienes pruebas. Más sin embargo, yo sí tengo pruebas. Hubo una disculpa de tu parte, tengo entendido, Héctor. Hubo una disculpa. Hubo... Sí, yo sigo en la misma línea. ¿Por qué lo hiciste? Yo sigo en la misma línea. ¿Por qué? Porque acababa de entrar a Televisa y mucha gente me dijo, te la vas a encontrar, ¿qué va a pasar? No sé qué. Digo, sí. Y disculpas, porque entre estos 20 años ha habido dimes y diretes, ha habido palabras o algo. Entonces, mi disculpa fue, si dije algo o haya hecho algo y te haya molestado, te pido disculpas. Nada más. No quiero que cambien la línea, no quiero que transcribersen de que yo te estoy pidiendo disculpas por algo que no hice. No. En estos 20 años ha habido entrevistas, programas de televisión, revistas, ha habido de todo. Redes ahora. Redes. Y obviamente, lo que tú puedas decir o comentar se puede transcribersar. Entonces, a eso me refería. No a otra cosa. Sigo en la misma línea. No soy. Y ahorita que lo dices, te puedo comentar. A mí me atacaron de que yo había producido o lo había dado a la luz, lo había difundido. En ese entonces, yo siempre he dicho, siga en la línea del dinero. Tú te tenías que meter a internet, pagabas, y ese dinero a dónde iba. Siga en la línea del dinero. Siempre lo dije. Héctor, pero ya son muchos años los que han pasado por eso. Dale vuelta a la página. Ya, dale vuelta a la página. Tienes hijos. Por respeto a tus hijos. Cada tres o cuatro años sacan el tema que dices, ya estoy cansado. Yo ya le di la vuelta a la página. Y cuando salió esto, fui el primero en defenderla. Porque algo que yo aprendí en mi casa es el respeto hacia la mujer. Vengo de una mujer. Tengo hermanas. Tengo hijas. Yo aprendí eso. Y no hay nada que más respete yo que es a la mujer. Entonces, yo fui el primero en defenderla. Es más, cuando salió con que estaba promocionando la ley, dije, yo me pongo. Y firmo. Soy el primero en firmar. Estoy en contra del abuso hacia la mujer. Pero hoy por hoy, creo que ya estamos transversando muchas cosas y la violencia de género se ha ido más allá de lo que es. Hoy una mujer te puede hacer trizas con solo comentar algo sin tener pruebas. Sin embargo, uno como hombre dice algo en contra de una mujer, es machista. ¿Seminista? No. Entonces, ya no puedes decir nada. Entonces, no se vale. No se vale. Yo llevo 20 años sufriendo acoso, sufriendo violencia, amenazas. Yo por eso no tengo redes sociales. La única red social que manejo es Instagram. En Twitter me atacaron. Puta, me destrozaron. Y cada ratito me mandaban videos de gente matando y dice, al tope te voy a dar y te voy a matar. Tengo todo eso documentado. Facebook, ni se diga también. Yo puedo decir algo y luego, luego vienen los haters y me atacan y me dicen y me insultan sin conocerme. Date la oportunidad de conocerme y luego me juzgas. Hector, ¿y nunca has pensado en la posibilidad de sentarte a hablar con ella? Por supuesto que sí. Digo, cuando gustes mi vida nos sentamos, hablamos. El haber regresado a Televisa llega a pensarlo, decir, güey, me lo puedo encontrar y va a pasar. Decir, ya, dale vuelta a la página. El pasado ya no lo puedes cambiar, aunque quieras cambiarlo. Ya no podemos. No podemos. El futuro es incierto. No sé si voy a llegar al día de mañana. ¿Quieres hacer reír a Dios? Piensa en el futuro. Entonces, trata de vivir el presente. Yo era, en ese aspecto, sí era muy feliz con mi pareja. Pero se cansó, se cansó. Cada tres, cuatro años, yo lo dije, cada tres, cuatro años viene un golpe. Ah, ya me acordé. Entonces, ya era decir, vamos a pararle. Lo que haya pasado, va a haber cuatro historias. La tuya, la mía, la real y la que entiende la gente. Y luego te casas, dejando ya esta parte atrás. Te casas y constantemente, como dices, siguen saliendo el mismo tema. ¿Y qué tan fuerte tiene que ser el amor para aguantar? O para, no aguantar, sino hacer un soporte de todo esto. Y después tienes dos mujercitas de hijas. Siempre dices, el amor lo puede todo. Y habla uno del amor, es una utopía. A mí, la terapeuta me dice, es que tú vives en una película de Disney. Porque, pues, idealizaba mucho. Mi mujer me aguantó mucho. Tal como te lo dije, mi familia política me aceptaron, me recibieron. Y eso es algo que voy a estar toda la vida agradecido. Toda la vida agradecido. La manera como me abrieron las puertas. El que hayamos terminado de esta manera como terminamos. Que no me lo esperaba de la noche a la mañana fue... Bueno, yo lo digo de la noche a la mañana porque yo no sabía nada. Tal vez tú como mujer sabes que cuando vas a tomar la decisión empiezas a pensarlo tres, cuatro meses o cinco meses o dos años atrás. No, en mi caso sí fue de la noche a la mañana. Bueno, pero las mujeres normalmente son así, ¿no? De que son maquiavélicas y planean todo eso, tacataca. No, bueno, retiro lo dicho porque si notas se me va a venir la gente encima. No, no, no son maquiavélicas. Ahí te van a sorcar todas. Sí, no, pero yo siento eso, ¿no? De que... Que lo planeas como mujer. La mujer cuando toma la decisión de decir hasta acá es hasta acá, pero ya lo viene planeando y viene tomando su proceso de duelo. A eso es a lo que me refiero. Yo no me lo esperaba porque fue de la noche a la mañana. Un día antes, todo muy bonito. Me fui a dormir con un te amo, te amo, te amo. Y al día siguiente cuando me desperté fue, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Ya no te amo, ya me di cuenta que no te amo. Un baldesazo de agua fría. Y seis meses después, hoy por hoy me entero que ella ya tiene una relación. Está bien. ¿Cuánto tiempo tiene el separado, Héctor? Seis meses. Seis meses. Y sé que ya empezó a salir con alguien. Está en todo su derecho. Tú puedes buscar tu felicidad y ojalá sea muy feliz. Se lo deseo de todo corazón. De todo corazón. Si no fui yo quien la hizo feliz, porque al final del día siento yo que fue infeliz durante todo este tiempo que vivimos. Bueno, pero tampoco se puede ser infeliz de 18 años, Héctor. Pues no sé. Digo, yo creo. Uno asume. Uno asume. Para empezar una relación nueva, luego, luego, es que realmente no llenaste las expectativas. O es el rebound o lo que sea, ¿no? Pero sí le deseo que sea feliz. Le deseo de todo corazón que sea feliz. ¿Tus hijas? Ahí van. Ahí van. Es un proceso difícil. La grande está como que enojada de todo lo que está sucediendo. Y realmente también las trato de entender, porque es el bullying que todo lo que hayan escuchado. Mucha gente se ha tomado parte de todo esto. Toman lugar y insultan y atacan sin conocerte. Por eso yo siempre he dicho, trate la oportunidad de conocerme y después me puedes juzgar. Lamentablemente, aquí, a mí, porque no hablé nunca, me han juzgado, me han enjuiciado y me han crucificado. Pero es que también, como dice tu terapeuta, si hablas, pues yo ya no sé cómo vayas a quedar, Héctor, ¿sabes? O sea... Sí, no, al final del día. O sea, lo que pueda decir. Yo se lo dije una vez en una entrevista en Azteca a Pati Chapoy, que me dijo, ¿por qué no has hablado? Le dije, si hablara, si hablara, me va a regresar todo este tiempo, ya lo hubiera hecho. Pero no lo va a hacer. No me va a limpiar. Porque tú escuchaste ayer una entrevista de la señora. Tú lo escuchaste. Pero tal vez el día de mañana no escuchaste cuando dijeron otra cosa. Pero te vas a quedar con lo que escuchaste. No con lo que contestaron. Y ese es el cuento de nunca acabar. ¿Qué quieres ser? ¿Feliz? ¿O quieres tener la razón? Yo me peleaba con ella y le decía, quiero tener las dos. Me dicen, las dos no se puede. porque hoy escucho tu versión, pero mañana no voy a escuchar la versión de ella. Se van a quedar con la versión que yo. Y nunca van a encontrar las dos versiones para formar un juicio de decir quién tuvo la razón. Suena como comercial de programa, pero eso sí, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Nadie. ¿Los dos fuimos afectados? Sí, los dos fuimos afectados. No soy víctima ni victimario y tampoco me pongo, digo, ay, por favor, no. O sea, me tocó estar en el peor momento y en el peor lugar. Ahora, tus hijas, bueno, pues la chiquita no está muy chiquita, pero con tu hija mayor has tenido oportunidad también de platicar. Pues ahorita no tanto, no tanto, porque hay enojo, ay, es adolescente. La chiquita está muy cuerda que me dijo, oye, 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 enana, ¿por qué no puedo platicar con tu hermana? Me dice, ay, papá, es adolescente. Ay, mimi. Entonces, sí es cierto. Y está pasando por el peor momento. Es una niña adolescente que está sufriendo el bullying en la escuela. Que llegan y le enseñan y entonces también, yo creo que es algo, no es nada agradable. Por eso, yo he dicho, ¿cuánto tiempo más va a seguir con esto? ¿Qué tendría que pasar para que esto parara, Héctor? Yo de mi lado, yo me he mantenido todo el tiempo en mi línea callado. Ya. ¿Quieres hacer algo? No lo hagas público. No litigues en prensa. Litiga en un juzgado. En un juzgado. Y ella, ¿qué respondió a lo que tú dijiste? Pues nada, pues ya me respondieron que, no sé, me hablaron para decirme algo de ponte mis zapatos. No sé, también ponte los míos. Los dos tenemos, o sea, los dos hemos perdido mucho. Los dos hemos perdido demasiado. Pero, más sin embargo, yo no tengo ninguna televisora que me apoye. Al contrario, al contrario. A mí me siguen, me siguen limitando el trabajo. ¿En todas las televisoras? En todas las televisoras. En todas las televisoras. ¿Plataformas? ¿En cine? En plataformas no tanto. En cine estoy haciendo mucho. En cine estoy haciendo mucho video home. Eso es lo que me mantiene. El 25 de enero se estrena una película que hice en Costa Rica, que es Prisionera del Lente. Una producción muy padre que me dio la oportunidad de hacer doble personaje. Un psicópata muy, muy, psicópata asesino y demás que llegó esta película a Cannes y estuve nominado como actor y estuvimos durante una semana en Broadway en la quinta avenida con promocionales. Entonces dije, wow, o sea, vienen ya las recompensas. ¿En Times Square? Sí, en Times Square. Estuvimos en la pantalla gigante ahí de repente lo subí a mis redes sociales diciendo, o sea, creo que es el sueño de todo actor verse ahí y de repente estar caminando y eso me lo mandó un amigo. Me dijo, mira güey, lo que acabo de ver. Entonces, espero que con eso ya empiecen a haber más oportunidades. Es decir, he estado trabajando y yo creo que eso es lo más importante que lo que habla de mí es mi trabajo y que no me meto con nadie. Yo trato de llevar un bajo perfil, no discutir con nadie. he pedido disculpas con personas con personas con los que he tenido altercados. Estabas chavo y reaccionas y he dicho, la neta, o sea, yo creo que el tiempo te pone en tu lugar y puedes crecer y es de sabios reconocer las cosas y decir, lo siento, sí, me enojé, soy hombre, respondo como tal. no pensaba antes tanto. Hoy pueden decir misa. Ya nomás me río. Digo, ya, no tengo el tiempo ni la energía para estarme peleando con nadie porque no quiero tener la razón. Quiero ser feliz. Y si esta fuera la oportunidad, Héctor, de que te fueras a Europa a buscar trabajo, no sé, en España que estaría haciendo una cantidad He buscado, he buscado, he buscado, el manager me ha manejado mucho, en España me han cerrado un poco la puerta por los papeles, uno, dos, en Estados Unidos traté de meterme en el mercado anglosajón. Pero es que tú eres el tipo de un norteamericano. Entonces iba para personajes latinos. A ver, si eres mexicano, ¿por qué sales con ojos azules, hombre? Pues este, abueli. Ojos, no, ojo azul. Ojos, porque los dos lo tienen azul. Sí, abueli. Abueliate. ¿Por partida de papá o...? Por partida de madre y por partida de padre. Sí, de parte de mi padre eran españoles creo que italianos y de parte de madre eran italianos e ingleses. Entonces yo saqué más al abuelo de mi madre que era de inglés. Ay, Héctor, pero es que igual en Turquía están haciendo muchas producciones. no he aventurado allá. Entonces te digo, en el mercado anglosajón no pude porque no soy latino y entrar como americano me dicen, güey, tienes acento. Y sí, mi acento para hablar inglés es... Colombia. No, mejor a Europa. He ido a Colombia. Ya mira, sí ya. He ido a Colombia y todo, pero... Ya te vas a divorciar. Traigo esto encima. Traigo esto encima. Vete lejos. No sé, ya me quiero ir a Timbuktu. De verdad. Porque cuando pasas estas cosas en la vida, Héctor, tienes que buscar una oportunidad que te lleve más allá. y a lo mejor esta es la oportunidad que tu carrera está esperando. Ayer estábamos leyendo de Bryan Cranston y de Morgan Freeman que a Bryan Cranston le llegó la oportunidad a los 52 años después de estar luchando y luchando y luchando y luchando y el hombre ha hecho de todo y tiene 65. Sí, mira, no estoy cerrado a nada. Yo creo que algo que te digo tengo mucha energía, tengo 59 años y me ves que corro, bajo, subo, soy 4x4, sigo buceando, me tiro del paracaídas. ¿Cómo se dicen los que son 360 los deportistas? Sí, 4x4. El Ironman. Ah, no, no he hecho ningún Ironman, pero no lo hago porque ya dicen que la suspensión ya está mala. La rodilla. La rodilla, sí, tengo operada la rodilla, el tendón de Aquiles. Bueno, bueno, algún defecto debías de tener, ¿verdad? No, tengo muchos, tengo un carácter muy malo. Bueno, siempre fuiste muy serio, eso sí. Sí, y ya hablo muy golpeado, ya hablo muy golpeado, por eso que dices. Pero nunca fue coquetón, de nerd, jamás, siempre fuiste muy serio. Soy serio, pero tengo el carácter muy fuerte, piensan que estoy enojado, estoy gritando, porque hablo muy golpeado. Sí, pero no. Eso fue mi causal, el divorcio también, este... ¿Esta vez o...? No, esta vez. No sé. Bueno, la otra fue por otras razones, que tengo pruebas. Que tengo pruebas. Oye, no, sí, Héctor, búscala en otros lugares. Yo, no sé, ahora tienes la libertad, tus hijas ya están grandes, dentro de lo chiquitas, están grandes. No, no están tan grandes, ahorita, híjole. Pero bueno, las puedes llevar a vivir contigo en algún momento. Ojalá. Me da mucho coraje estar en esta situación, si lo digo abiertamente, me da mucho coraje, porque me quitaron lo que más adoraba y preciaba en la vida, que eran mis hijas. Me están quitando en este momento el poder estar presente y ser papá presencial en la etapa más difícil que se le viene a mi hija de 17 años, empezar a salir. No tiene la imagen paterna. No tiene el que le vaya a poner los límites. Mi hija, la más chiquita, va muy bien a la escuela, me encanta, yo era, todos los días la llevaba a la escuela, todos los días la recogía, estaba presente. Me quitaron eso que yo era, soy hombre de familia, era hombre, era papá de familia. Era todo lo contrario que mi papá no fue conmigo. ¿Por qué? Porque éramos cinco hombres, una mujer, trabajando, el periódico, todo el tiempo fue, mi papá, puedo decir que fue ausente, pero fue un gran hombre que me enseñó mucho la responsabilidad, estar. Mi papá, a veces yo veía que llegaba de comidas, jarra, hasta yo, yo no bebo, pero yo sí, yo no bebo, yo, mira, y eso es lo que me han hecho a mí, me han hecho, tengo una fama, aunque me dicen que yo soy drogadicto, alcohólico, y yo, nada que ver, y yo veía a mi papá que llegaba a veces días, jarra, jarra, cayéndose, así, boom, y al día siguiente si tenía una junta a las siete de la mañana estaba presente en la junta. Entonces, me enseñó valores, responsabilidad, entonces, yo ahorita, mi papá no estaba cuando yo le decía, oye, tengo un partido muy importante de básquetbol porque estaba en la selección del distrito, no iba, no le reclamo nada porque pues éramos cinco hombres y una mujer, o sea, no te puedes dividir en cinco y trabajar y mantener y antes era, no sé cómo la hacía mi mamá para controlarnos a todos, yo con dos a veces me volvía loco de que si le hablaba fuerte a una, la otra se sentía y son mujeres y, no podía levantar la voz, entonces, porque me lloraban, o sea, yo le levanto la voz a mi hija, no, es que no hablas feo, entonces, híjoles, entonces, qué fuerte, pero era papá presencial, iba a todas sus competencias, estaba en el equipo de track en la escuela, entonces, eso es lo único que me da coraje. Tienes que ser positivo, Héctor, y pensar que, veme, veme, sí, no, te veo muy bien y tienes que estar muy bien, yo creo que todo pasa por algo y todo se tiene que acomodar en su momento, creo que tienes un potencial, un gran potencial para poderlo desarrollar en otras plataformas, lejos de todo esto. que no es que estés lejos de todo esto, como tú lo dices, el aparatito este, idiotizador, te acerca todo, entonces, al final del día, no estás lejos, estás lejos y estás cerca, entonces, y todo mundo toma partido y ataca sin conocer, son los haters, son los haters, ahí van a ver toda la gente que te odia y agarran una, se escudan detrás de una pantalla para poderte insultar porque se sienten bien, se sienten bien con eso, te pueden atacar y dicen, mira, ve como los ataqué y dices, ¿vale? ¿Para qué? ¿vale? Yo por eso, yo por eso cerré redes sociales, pero lamentablemente las redes sociales te dicen a mí y en una empresa me dijeron, para trabajar aquí con nosotros necesitas tener más de 100 mil seguidores y yo, soy actor, soy influencer. Sí, no, no, estamos en el momento difícil, Héctor, estamos en el momento en un México que no nos tocó vivir a nosotros, el que vivimos fue otro México a pesar de los pesares. Pero, pero, al menos podía salir adelante y, y sí existía el derecho de la duda, hoy no, hoy el derecho de la duda no te lo dan, por eso tenemos el México que merecemos, el tráfico de influencias, el que tiene más poder, el que te quiere humillar, entre los mismos amigos, este, hay muchos que por hacerse el chistoso humillan al amigo, entonces, no se vale. Hoy vivimos la época, en nuestra época también había bullying, pero yo creo que no es el bullying como se vive en este momento y que todo te afecta, y todo te afecta, o sea, la, la, la generación de cristal o de azúcar es, todo me afecta, todo molesta y, 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 y de todo te ataco y de todo, y de todo, y de todo hago ruido y, por, también nosotros éramos buleros, pero, te aguantabas. Bueno, ustedes como hombres y yo, yo siempre he sido muy decente, yo nunca me burlo de la vida. ¿Cuántos eran en tu casa? Ay, no, es que yo era la más chica, yo ya entre a Televisa ya no vivía ni mi papá ni mi mamá, mi hermano también estaba en Televisa, mi hermano no trabajó nunca en los medios, era otra la circunstancia. Pero también buleaban. No. ¿En tu casa en las comidas no buleaban? Uy, en mi casa era el deporte nacional. Entonces, ¿qué eran cuántos hombres? Cinco hombres y una mujer, era el deporte nacional. Entrar a la casa y era acabarnos a todos contra todos, pero el que se dejaba lo mataban, o sea, lo aniquilábamos. Entonces, era, aprendí ahí, es el que pega primero, pega dos veces. Entonces, apenas nos sentábamos y luego, luego yo soltaba a uno contra un hermano y ya todos se iban contra él y decías, que eso lo aprendí yo de mi papá, que él decía que el cuarto poder utilízalo, abre la boca y deja que la prensa haga su trabajo. No lo aprendí demasiado bien porque aquí abrieron la boca y dijeron que la prensa hiciera su trabajo y me han acabado. Oye, ¿y tus hermanos qué te dijeron de eso? Como hombres. Me dijeron, wey, te tocó bailar con la más fea. Me dice, apachúrate, ahora sí, aprieta y aguántate. Entonces, y todos, todos me apoyaron y me hablaban, de hecho, a la fecha me hablan, me dice, ¿qué onda, güero? ¿Cómo estás? Este, ánimo, este, vas a salir, este, entonces, es duro, es duro, odias mucho que la gente se meta en tu relación y los pepegrillos y que dicen, porque son los que no están a gusto, no, nadie es feliz viendo a la otra persona feliz. Entonces, tienen que hablar, tienen que decir, tienen que hacer, y dices, bueno, entonces es eso. Pero mi familia me han ayudado, están conmigo y me dicen, ánimo, porque saben, saben que tengo corazón de pollo. A pesar de que tengo una carátula y que soy, muy, muy grinch, soy muy grinch, sí, pero, 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 en el otro lado, soy muy, he llorado mucho. Me lo puedo imaginar. He llorado todo, 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 y ahorita hasta la fecha sigo llorando, de todo, de todo lo que hay, de la injusticia, algo que yo siempre he dicho, que lo que más odio es la injusticia y la mentira. Por eso a mis hijas cuando les cacho una mentira es lo que me pone de mal humor porque le digo, odio la mentira porque yo he vivido 20 años que han mentido. La odio. La honestidad es la base del éxito. Héctor, yo sé que te va a ir muy bien, que todo esto, ay, es como, hay una, que no se compara de ninguna manera, pero hay una película de Jodie Foster que se ve el mauritano. No la he visto. Que está en Paramount y Maguire. O sea, véanla porque sí es, además fue un caso real. Ok. Y entonces ves como la injusticia tarde o temprano sale, como tenga que salir de la manera en que tenga que salir y no es que yo esté de una parte o de la otra, simple y sencillamente es escuchar, es entender, es no juzgar. Es, como diría, un curso que estamos tomando en la empresa es escucha activa. Entonces, yo creo, estoy, estoy segura Héctor que vas a poder lograr tener esa carrera que tanto has soñado, tener a tus hijas de nuevo y si estás dispuesto vas a encontrar el amor otra vez. Pues, ahorita sería muy, muy, muy pronto podértelo decir. Y quién sabe, luego el amor sorprende. Al rato que venga Héctor, ay, llámame que hace. No. No, 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 ya. Yo creo que ya aprendí, ya aprendí la lección. Hoy tu casa, tú la mía. La tercera vencida. No, que la vencida. Luego dicen que no hay el quinto malo. No, 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 no. Sí, en el ambiente hay mucha gente que se ha casado siete veces, ocho veces, que no entienden. O sea. No, les gusta, les gusta y lo regustaba. No. A doña Silvia Pinar le gusta, cuál es el problema. Pero dicen que es el mismo infierno con diferente diablo. Héctor. Ay, se van a venir encima de mí. No, no, ahí también decimos las mujeres lo mismo. O sea, pero imagínate, o sea, sí, no estoy negado al amor, claro. Quiero encontrarlo, tal vez lo quiero encontrar, pero ahorita es muy pronto. En este momento quieres la paz. Es muy pronto. No puedo decir, tal vez saliendo de aquí me topo con alguien y le digo, oh, con Carmina no estás ministradora, ¿verdad? O sea, igual, puede ser, puede ser, es que no, no lo sabes, no sabes lo que te depara el destino, pero se me hace muy pronto, se me hace muy pronto, después de seis meses, yo decir. Pues cada quien tiene un proceso, ¿no? Héctor, y tú estás en eso. Cuando yo terminé con la anterior pareja, me tardé dos años y fue una relación de cinco. No quiero decir que voy a volver aquí cinco años. No, pues si duraste 18, vale haciendo números. Imagínate. No, no, no es directamente proporcional, ¿no? O sea, puedo decir que una, una tercera parte ahorita, una tercera, exactamente una tercera parte de mi vida, conviví con alguien. Y al final del día, resultó, o sea, totalmente diferente a lo que yo esperaba. Bueno, pero sigues viendo a tu terapeuta. Yo sí, claro. Y sí, y sé que ella, por eso me enteré, y eso también fue así como que, ay, ya estás saliendo con alguien, guau. Pues bueno, que te vaya bien. Que te vaya bien. Y a ti también te va a ir muy bien. Y yo sé que vas a venir nuevamente y vas a platicar cosas nuevas. Espero me sigas hablando cuando estés en Europa. Ah, no, bueno, o sea, ya ha decretado, está, conste, dijeron Europa. Europa. Sí, 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 porque aquí no nos encontramos lugar, en Estados Unidos no, aquí no, para abajo no, no das el tipo, entonces vas a tener que ir para otras tierras. Pero también aquí, ¿por qué no? A mí, yo como mi país. Así es la vida, cuando estés allá, te van a empezar a buscar aquí. Exactamente. Esa es una ley de vida. Hay un, hay un M que yo puse en Instagram, porque si tú te, si sigues mis redes así, siempre pongo frases propositivas, y hay una que uso mucho de Buda, dice, no te enojes con el pozo que no da agua. Si estás seco, no te va a dar agua, no te enojes. Hoy que me acabo de enterar que me volvieron a bloquear, no me voy, no me enojo. ¿Para qué me enojo? Llevo 20 años buscando o tratando de sacar agua del pozo vacío, o en el pozo seco. Había visto que tal vez había una gotita, dije, ah, de ahí me puedo agarrar. ¿Que no se puede? Pues no se puede. Ya no, no me enojo. No, me enojo. A veces digo, ellos se lo pierden, porque sí me considero un buen actor. Y yo estoy segura que vas a hacer muchas cosas, Héctor, y aquí te vamos a esperar para que nos cuentes lo bien que te ha ido, lo repuesto que estás, lo bien que están tus hijas, lo bien que está tu vida. Eso está totalmente segura. No, yo he encantado, encantado. ¿Algo que quieras agregar? ¿Qué le quieras decir a tus seguidores? Pues no, nada más, creo que lo más importante es que hay que sonreír, porque un día no sonreído es un día no vivido. Héctor, gracias. Carpe diem. No, al contrario. Carpe diem. Sí. Gracias, gracias por venir. No, gracias. No había visto tus mensajes, Héctor. Perdóname, pero ahorita nos vamos a dar los teléfonos, para no perdernos la pista, ya cuando nos vean triunfando allá. No, y gracias por esta oportunidad de poder aclarar, muchas cosas, o sea, y cambiar. No, no quiero que cambie la opinión nadie, simplemente. Que te escuchen. Que me escuchen. Y que te conozcan. Que no juzguen, sin conocer. Exactamente. Somos muy prejuiciosos en esta vida. Exactamente, y a veces cometemos ese error, ese error, y no nada más contigo, en general, y no está bien. Pero bueno. Pero aquí estamos. Gracias, gracias. Muchas gracias, Héctor, por venir. Gracias de verdad. Y gracias a usted por recibirnos ahí, donde está Héctor Soberón, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Morita Digital